Por aquí no crece la flor de lis, solo pasan los trenes a Ausbridge Estoy cansado de esta parálisis porque mi oasis es arder en el toro de Fallaris Por aquí no crece la flor de lis, solo pasan los trenes a Ausbridge Estoy cansado de esta parálisis porque mi oasis es arder en el toro de Fallaris Distorsiono mis penas entre lágrimas, son cenizas que se avivan entre las lápidas Ánima buscando la puerta de salida y dejo mi testigo escrito entre mis páginas Clávame las espinas de tu perfume, no me tiren flores, dame la corona de laureles Estoy a una bala de curar mis cicatrices porque juego a la ruleta rusa con mi cuore En la última cena con Judas a mi derecha, otra brecha, arderemos todos en la antorcha Cupido sigue disparando flechas, pero no es capaz de perforar mi arteria aorta Me eché una mano cuando ya me eché de menos y con esa mano alimentaba a los cuervos Me eché de menos cuando no tenía manos y ahora esas manos están manchadas de veneno Eh, por aquí no crece la flor de Lis, solo pasan los trenes a Ausbridge Estoy cansado de esta parálisis porque mi oasis es arder en el toro de Fallaris Yo, mi propia mente me devoro, aprendí a odiarme, a quererme y me valoro Si vienes a buscarme ese ser se evaporó porque en un amor muerto en la muerte es donde me enamoro Ah, quítame los clavos como a Cristo, tus alas son las que me sacan de este laberinto Soy el minotauro pero por ti resucito porque a tus ojos y tus labios soy adicto Yo, soy un yokey de las emociones, escribo líneas pero me definen mis renglones Voy al Olimpo viniendo desde el Hades y soy un tartónico en un mundo de colores Yo soy oro pero me fundro en el bronce para encontrarme y ser mi propia brújula Las verdades se escriben con letra grande y por eso mi nombre lo escribo en mayúsculas Eh, por aquí no crece la flor de Lis, solo pasan los trenes a Ausbridge Estoy cansado de esta parálisis porque mi oasis es arder en el toro de Fallaris Eh, por aquí no crece la flor de Lis, solo pasan los trenes a Ausbridge Estoy cansado de esta parálisis porque mi oasis es arder en el toro de Fallaris Yo, en el toro de Fallaris, sí, sí, es en mi oasis Yo, estoy cansado de esta parálisis, no crece ya la flor de Lis Yo, estoy cansado de esta parálisis, no crece ya la flor de Lis